Sí, pero solo te vayó Porque es tanto tan bella que no nos veas vas a ser bella ¡Orales, dulce! ¡Orales, güey! ¡Orales, güey! ¡Qué tato! Y aquí es donde está directamente Llega la ayuda de los niños La reina de Guadalajara Que diga esta banquilla ¡Falmora! 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 Y aquí es el ¡Llega la ayuda de los niños! ¡Falmora! ¡Gracias! 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 ¿Listo? ¡Alá, listo! ¡Revisalo! ¡Ábrilo! ¡Revisalo! ¡Tiene algo aire! ¡Ábrilo! ¡Revisalo! ¡Tiene algo aire! ¡Ábrilo! ¡Revisalo! ¡Tiene algo aire! ¡Revisalo! ¡Revisalo bien! A ver... ¡Yo me hago aire con tu... ¡Révisalo bien! ¡Eh! ¡Achora, güey! ¡Verdí! ¡Te delenemos! ¡Te delenemos! ¡Uno! ¡Gánate! ¡Dos! ¡Gánate! ¡Dres! ¡Aquí estás ocupado! ¡Cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!